¿Cuál es la diferencia entre los jugadores y los jugadores y los jugadores? Creo que somos las mejores por haberle ganado a ellas, así que nada, pasar de página, pensar en lo que viene el sábado y trabajar en base a eso y ya está, olvidarnos de este fin. Son dos puntos que a lo mejor al principio uno no cuenta con ellos por el rival en sí, pero ahora está muy lejos de todos. Pero bueno, nos ayudan mucho porque creo que así podemos remendar un poco los partidos de Granoliers y de Gijón, donde nos sumamos. Entonces creo que eso es lo más importante, sumar dos puntos y esa confianza extra que nos da que hayan sido contra Verabera. Aparte creo que venimos también con una herida del primer partido de la temporada contra ellas, que fue en casa. Que fue un partido que bueno, el resultado no demostró el juego que habíamos tenido, que habíamos fallado mucho a portería. Entonces bueno, creo que eso también nos da un poquito de plus, de ir a buscar una revancha ahí y por lo menos de hacer un buen papel y jugar nuestro juego. Lo más importante es la intensidad defensiva. Creo que fue la clave este sábado, creo que es la clave para darle confianza a la portería también y que al final haga los números que haga. Porque bueno, cuando dejamos al rival entre 20 y 25 goles, para nosotros es casi una victoria. Entonces para mí eso es lo más importante. Y después afinar mucho de cara a portería, porque fue lo que nos condenó en el partido de la ida. Así que nada, entiendo que esta semana hay que trabajar mucho eso. Mantener esa intensidad defensiva. Quizás Rocasa tiene un poco más de lanzamiento exterior que Verabera. Entonces bueno, habrá que jugar ahí un poco más con las salidas y demás. Tapando mucho a pivote, porque también tiene un pivote muy bueno. Que también nos hace mucho daño en su momento. Así que nada, eso creo que es lo más importante.